El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo está conformado por 40 instituciones, entre autoridades ambientales, Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, el Servicio Geológico, el IDEAN, la Cruz Roja, entidades policivas y militares, entre otros. Esto es una mesa bastante nutrida en donde se tratan los temas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Bajo esos tres pilares atendemos todo lo que pasa o puede pasar en el departamento de Santander. Me pareció bueno el recorrido que hicimos, fuimos a la presa, miramos el vertedero, también visitamos la casa de máquinas y todo este trabajo que hay allí de seguridad. Se ve una buena organización en cuanto a todas las medidas de contingencia que implica administrar el nivel del agua. La experiencia adquirida por Isagen en la operación de siete centrales de generación hidroeléctrica y una térmica, permitieron construir un plan de acción durante emergencias y contingencias PADEC, ajustado a las condiciones propias de la central Sogamoso. Realmente es una capacidad instalada que tenemos en el departamento que tenemos que aprovechar. Realmente Isagen cumple con muchas normas, tiene su plan de contingencia, su plan de gestión de riesgo articulado con el departamento y hemos venido realizando acciones en los diferentes municipios de la cuenca del río Sogamoso, en donde Isagen ha demostrado que tiene responsabilidad social y un compromiso con el medio ambiente. De este PADEC digamos que se resalta sin duda alguna poder tener cuantificados los riesgos, poder conocer digamos para distintos escenarios cuáles serían las posibles afectaciones que se den aguas abajo, poder identificar a todos los actores que de una u otra forma deben verse involucrados en el plan de acción y una vez identificados tanto los riesgos como las entidades o comunidades involucradas, poder determinar cuáles son esos procedimientos y cuáles son esos protocolos de acción que debemos ejecutar una vez llegas a presentar una emergencia de este estilo. Debido a los riesgos asociados con el manejo del embalse, Isagen se articula a todos los mecanismos departamentales que en un momento dado se pueden activar para la atención adecuada de emergencias. El PADEC se divulga y se comparte con el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y Comunidades.